La granizada en la ciudad de Guadalajara. ¿Me pueden apreciar? La granizada... ...de una lluvia torrencial fuerte. Acá ustedes pueden apreciar. Se está subiendo nuevamente, convencionalmente aquí en la ciudad de Guadalajara. Fuente la mensaje. Korte aluminio... ... es laikkitud importante de agradecería a los niños. Además de una ventaja. Adelante. Un atención alaambra se Cela supongo a kur 6 evolved a la qs. ... las recarga tratan de cirque 2. Imagínense, todo esto vamos a chutar. A ver, vamos a ver. Esa es la lluvia. ¿Se da cuenta todo esto, cómo viene? Todo lo que queremos taparlo, pues. Esa es la lluvia torrencial en la ciudad de Guadalajara. Ya, vamos a meter en la posición. ¿Se da cuenta todo esto? 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 Gracias.